¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos a patear, los mudos la tararean y los sordos se babean cuando la sienten tocar, es tristeza, es alegría, es una danza, es canción es alma de una región que evoca la raza mía, ella es la rara melodía nacida del corazón su cuna fue un humilde rancho, un bombo la bautizó, un paisano la cantó con versos improvisados salabina el reclamado diciendo que allá nació, ella nació como yo en los pagos del mistol, donde quema mucho el sol, se pita el cigarro en chala donde se cantan vidalas y el ser criollo es un olor chacarera, chacarera, melodía montarás, sos arrullo de torcaza, nido de tigre y de puma sos más criolla que ninguna y a ti te quiero cantar cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué pero yo les aseguro que mi corazón es duro pero aquel día floje deje aquel suelo querido, el rancho donde nací donde tan feliz viví alegremente cantando en cambio vivo llorando igualito que el crepí los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria para estar o hacer que te sea el olvido ay mi Santiago querido yo añoro tu quebrachal ariana cuando yo muera si alguien se enfiada de mí llévenme donde nací si quieren darme la gloria y canten en mi memoria la doble que canto aquí se va la segundita en mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar como pueden olvidar alguno de mis paisanos sancho, padre, madre, hermano con tanta facilidad santiagueño no ha de ser es que obre de esa manera despreciar la chacarera por otra danza e importarla eso es verla mancillada nuestra raza campera la otra noche a mis almohadas mojadas las encontré mas ignoro si soñé o el que despierto lloraba y el lontananza miraba el rancho aquel que dejé tal vez en el campo santo no haya lugar para mí paisano le voy a pedir cuando me llegue el momento gírenme en el campo abierto pero allí donde nací quien me hubiera la blood a mí que ha parecido americano y sus bellos